ponemos puritanos a las que les gustan los superhéroes mister frío cuáles eran tus superpoderes leo cómics congeló a la piste venir yo casi diría que lo de congelar gota ya es demasiado cliché en life action mira que película es mala pero en serio que épico el traje de arnold ya aquí lo tenéis entero qué barbaridad el traje bueno llámalo traje llámalo armadura y esto es el traje que lo tiene arnold en su casa se lo quedó tío bueno lo tiene alquilado a un dólar por año vale supuestamente el día que ojalá tarde mucho el día que arnold fallezca pues se lo devolverán vale a y warner o sea que no es de la propiedad de arnold vale pero qué épico tío pero bueno los pistolitas inventándose que como que es una novedad que nunca se ha hecho yo creo que en general son terribles terribles ignorantes tío qué triste es eso colega pero ojos son terribles ignorantes pero se la pasan peleando redes sociales como no como no tío qué lástima pero en fin es lo que hay pistolitas mintiendo qué opino yo de batman 2 de más rips bueno yo la verdad si queréis buscar en el canal la mi opinión de batman de robert pattinson a mí me pareció una película basura tío completamente 10 la peor película de batman que se ha hecho jamás y por mucho vale porque porque si te das cuenta de la película y voy a hablar un poquito de plan buena onda no quiero traer tampoco mucha mierda porque no es necesario pero quiero que se me quede claro un par de puntos vale en esta película batman sobra realmente batman hace algo por el bien de la trama o sea batman consigue algo en la película el plan del villano es una maldita broma es una estupidez inundó gota y le mete un tiro a la alcaldesa y le sale todo mal porque gota oh dios mío va a inundar gota y ves que gota se inunda y es medio metro de agua vale que sí ojo que realmente para una ciudad una inundación así es un problema esa inundación puede traer algún problema para la gente o sea puede crear daño para la gente hombre alguna persona que viva en un bajo se puede ahogar algunos problemas eléctricos en algún que otro sitio pero realmente más allá de eso el plan es una estupidez no es que vayas a destruir gota con un tsunami no fue una chorrada una terrible estupidez más bien era un acto de vandalismo típico callejero más que una afrenta real contra la sociedad de gota que pueda sentir miedo o terror por eso es como la gente que no sepa lo que ha pasado digo coño han explotado las alcantarillas que es lo que ha pasado no es que se rompió un dique vale cuando lo van a arreglar el lunes estará arreglado es que hoy es sábado ah mira bueno vale ya está una ligera molestia como quien dice vale y encima dispara a la alcaldesa encima falla es que es que una chorrada muy grande tío es que hay una estupidez ah bueno y como descubrió el plan miró al suelo y vio miró al suelo creo que era mirando al suelo verdad que descubre algo medio una medio una alfombra medio mal puesta lo levante estaba el plan creo que era algo así vale corregirme que se lo encontró debajo de algo y ya estaba todo el plan explicadito claro porque los villanos como Batman es tonto y te lo tienen que dejar explicado o sea tonto el Batman de Robert Pattinson y el inútil tío y la escena de la bengala puta madre es que la escena de la bengala tú hablas con uno de estos y dices no no es súper épica es súper épica Batman bengala a ver si aparece así ah mira así Batman bengala su puta madre julio la escena de la super épica no si ves la película Batman saca la bengala y guía a unas personas como una zona segura entre comillas ¿no? pero ¿cuál es la realidad? Batman solo los guía no los está salvando la gente tiene el agua al pecho es una molestia pero como si se quedan quietos el agua no los va a ahogar no va a haber una riada un sumidero no 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 están en la plaza andan un poquito y saldrían por su propio pie por las escaleras o sea es que realmente no es nada literal y estoy intentando no ajeitar la película pero es que es una tontería es una estupidez volvamos a poner mira el agua estaba en calma te digo no había oye rápido que nos vamos a ahogar no no para nada no sé si pone si pongo el vídeo saldrá venga la escena que no sé la escena me parece super estúpida no aparece no nada paso paso por paso porque me voy a entrar copyright tío pero básicamente pasa eso vale me parece una escena muy tonta tío y luego encima lo he comentado varias veces The Riddler o la cosa que fuese eso porque The Riddler no era era una cosa rara tenía una especie de canal de Twitch que no era Twitch pero entenderme de libre acceso que cualquiera podía entrar en la transmisión y estaba como convenciendo a sus seguidores para hacer algo o sea y la transmisión solo había gente de Gotham vale y de toda esa gente ninguno le dio por llamar a la policía o comentar que huevada es esto que loco ninguno no sé tío o sea nos vendieron esto como el Batman Batman Detective y Detective mis cojones tío más tonto no puede ser tío ¿sabes? y luego lo de Batman Realista sale de la policía planea y se estampa contra un contra un puente y no se rompe la madre tío el Batman Realista de los cojones no se rompe la madre es que es muy fuerte tío y nadie interceptaba la transmisión de un hombre de su casa es que es muy raro tío pero de todas maneras fuese como fuese el plan del malo es una puta mierda sea como sea ¿sabes? mira el Batimóvil si me gusta eso sí la verdad es que me gustó mucho el Batimóvil ahora que lo veo aquí me gustó pero Batman puta mierda estéticamente hay cosas que molan pero en general puta mierda y lo peor con lo que siempre diré el peor Batman de todos está Serena K y dice por favor prometiste ayudar a encontrar a mi amiga la camarera desaparecida y el tipo va y dice que si le ha pasado algo se lo ha buscado ella Batman ¿eh? recordemos que hablamos de Batman se lo ha buscado ella tío y hay gente diciendo que esta película es la mejor película del murciélago tío tu puta madre pero bueno con todo con eso si os fijáis en la película Batman sobra las cosas siguen su curso y se puede solucionar sin Batman tío no sé son cosas tan absurdas tío le explota una bomba en la cara y no le hace nada yo no aguanto ese Batmóvil que se tarda un siglo en descender si tiene que hacer una revisión Toretto de hecho de hecho juraría que es el mismo coche que lleva Toretto tío al menos en las primeras películas bueno en las primeras y en las últimas de Fasa bueno yo creo que es el que lleva siempre el Mustang ¿no? no soy un experto en coches no lo soy pero yo diría que es el Mustang en ese ¿no? no sé me parece rarísimo hombre ojalá que la segunda haga mejor las cosas y tengamos una buena película de Batman ya apuesto a mí Robert Pattinson como Batman no me gusta nada tío ni como Batman ni como Bruce Wayne tío es que no hacen nada en la película tío va a la a la discoteca de Falcone y los guardias se vean en su cara tío le cierran la puerta a la cara pon vaya aparte ¿por qué vamos a entrar ya por la puerta? es estúpido es que es muy raro tío es rarísimo es raro bueno y ahora están con el concepto de hombre en la serie del pingüino que ya vimos que el maquillaje de Colin Farrell se ve horrible tío pero bueno hablando de esto ha dicho Matt Reeves que quiere hacer otra serie del universo de Batman no sé dónde tengo la noticia tío pero la noticia es esa vale es esa que quiere hacer otra serie del universo de Batman que es básicamente por unas declaraciones que dice Matt Reeves a Collider que no ha dirigido ningún episodio del pingüino porque está centrado en la película de Batman pero que espera dirigir episodios de una futura serie derivada de Batman o sea de otro personaje serie de Cagwoman u otra serie de otro villano buena Jesús verse dice es un Dodge Carger de 170 pues gracias por el dato tío ya te digo no soy un experto en coches vale a ver si hacen no sé a lo mejor es el del villano no lo sé pero bueno otra serie hombre ya que estamos me gustaría ver una de Cagwoman tío no la capa con la que sale volando una bolsa de basura pues sí yo mira fíjate a mí me gustaría ver de Cagwoman eso sí oye su Cagwoman mira la Cagwoman de 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 Batman pensa que tiene escenas muy malas me gustaría ver una serie de ellas tío bueno ah que aburrido no no no